La región sur de Morelos tiene 24 casos nuevos de coronaviras esta semana. Jojutla es el más afectado. Los municipios de Jojutla y Zacatepec son los que más casos registran. Jojutla recibió 10 contagios más. Zacatepec 9, Tlatizapán y Puente de Isla 2 cada uno y Tlaquiltenango con 1. Sosocotla no reportó por tercera semana consecutiva ningún caso más. Además, Jojutla se mantiene a la cabeza de los contagios, pero le sigue Zacatepec muy cerca. En cuanto a los decesos por la enfermedad, los municipios de Tlaquiltenango y Tlatizapán tuvieron el mayor número de muertes por COVID-19 en esta última semana, con 3 cada uno, seguido de Zacatepec con 2 y Jojutla con 1. Sosocotla no registró decesos. Zacatepec tiene el mayor número de defunciones por la enfermedad, con 51 aquí en la región. Ojutla tiene 48, Sosocotla 38, Tlatizapán 35, Puente de Isla 29 y Tlaquiltenango 25. Y a partir de hoy empezamos nuestra tercera semana con semáforo amarillo.